Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos. Estamos en este webinar que ha preparado el economista junto con un aliado bien interesante. Me da mucho gusto presentar a nuestros panelistas, Jonathan Solís, que es Senior Manager para América Latina de Geotab. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Miguel? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, bienvenido. Y también nos acompaña Fernando Ferreira, director comercial de LITICS para América Latina. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Luis Miguel? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. El nombre de este webinar ha generado curiosidad en la audiencia, salvando vidas con inteligencia artificial. Vamos a hablar de videotelemática, vamos a hablar de tecnología aplicada a la logística, al transporte, tecnología aplicada a ser más eficientes, pero también ser más seguros. ¿Cómo empezamos con este tema, Jonathan? Bueno, primero que nada, yo creo que las introducciones son importantes y me gustaría presentarme a mí y presentar a la empresa. Yo soy Jonathan Solís, así como mencionaste, trabajo en la región de Latinoamérica y estoy en el departamento de Marketplace. Marketplace es el departamento dentro de Geotab que complementa a las soluciones que nosotros tenemos como propias. Y déjame hablarte un poquito de Geotab. Geotab es una empresa que tiene más de 23 años de fundación canadiense. Ahí tenemos nuestros headquarters en una ciudad que se llama Oakville. Tenemos más de 2,200 empleados ubicados en más de 30 países. También tenemos hoy en día más de 3.8 millones de vehículos conectados alrededor del mundo con nuestros dispositivos. Más de 47,000 clientes, es decir, estos 3.8 millones de vehículos están agrupados en 47,000 clientes. Y para que te des una idea, procesamos más de 55 billones de datos o de puntos de datos todos los días, que básicamente son la información que nos envían estos clientes cuando sus vehículos se están moviendo. Entonces, la empresa tiene una gran trayectoria y hoy es considerada y somos el líder en telemática en el mundo. Nuestra empresa se enfoca en tratar de cumplir con las necesidades de nuestros clientes basándonos en 6 principales pilares. El primero es productividad, segundo es optimización, el tercero es seguridad, el cuarto es sostenibilidad, cumplimiento y capacidad de expansión o expandibilidad. Con estos 6 pilares, siempre son nuestros guías, nuestros nortes, cuando pensamos en sacar una nueva tecnología o hacer una mejora a la tecnología que tenemos actualmente. Y justamente, como parte de todo esto, pues hoy estamos hablando, como mencionaste, de la telemática, de la videotelemática y para platicar cómo es que Yotava ha ido desarrollando tecnología que puede salvar vidas en los caminos hoy en día. Muchas gracias, Jonathan. Paso contigo, Fernando Ferreira. Me gustaría que te presentaras a ti, presentaras la empresa, presentaras el tema. Seguro, claro que sí. Creo que el título es muy apropiado, salvando vidas con inteligencia artificial. Nosotros en Leetix somos el líder global en videotelemática. Tenemos 25 años en el mercado y normalmente nos enfocamos en eso, ¿no? Empezamos con videotelemática en Estados Unidos, enfocados a hacer más seguras las flotas de nuestros clientes, siempre con el objetivo de reducir los riesgos para la vida del conductor, para la vida de aquellas personas que están alrededor de estos vehículos. Hace aproximadamente 3 años, siendo el líder en Europa, en Estados Unidos, en videotelemática, iniciamos un proceso de expansión internacional y para esto nos convertimos en una plataforma de video donde empresas líderes, en este caso Geotab, líder en telemática en el mundo, pueden hacer uso de nuestra plataforma para agregar video a su funcionalidad actual. Entonces, tenemos una serie de valores que traen nuestros partners como Geotab y le agregamos una capa de valor que es el video. Vamos a hablar en esta hora que tenemos un poco de cómo el video agrega una capa más de valor para nuestros clientes. En términos de LITICS, es importante aclarar que tenemos ya aproximadamente un millón de vehículos con videotelemática y tenemos recorridos aproximadamente 300 mil millones de kilómetros en las flotas a las que les brindamos servicios de videotelemática. Quiero empezar por lo muy básico. Me quedo contigo, Fernando, pero me gustaría también escuchar a Jonathan Solís. Videotelemática. Suena muy complejo. ¿Qué quiere decir videotelemática? Estamos hablando de información, estamos hablando de datos, de los vehículos que circulan. ¿Qué tipo de datos? ¿Para qué sirve el video? Tú decías, si se agrega una nueva capa, ¿dónde estábamos y hacia dónde vamos con esto? Excelente. Sí, el video nos da respuestas a la pregunta de cómo sucedieron las cosas. Entonces, la telemática nos permite saber qué sucedió, dónde sucedió, a qué hora sucedió. Y al agregar el video, ahora sabemos cómo sucedió. Un muy buen ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, dos personas que van en dos bicicletas, uno lleva cámara y otra no. Y se accidentan los dos, ¿no? Entonces, sabemos qué sucedió, hubo un accidente, sabemos dónde sucedió, sabemos cuándo sucedió, pero no conocemos el cómo de una de las bicicletas. Solo conocemos uno de los accidentes porque esta persona traía una cámara de estas que comúnmente la gente usa ahora en ese tipo de portes, ¿no? Entonces, el cómo lo agrega el video. Es muy importante aclarar que el verdadero valor de la telemática de video, de la videotelemática, viene de la capacidad de juntar la información telemática de Geotab con la información que ofrece el video. Esas dos cosas juntas forman una sinergia que permite entender claramente el panorama y tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la capa de video es, como decía, una capa más de valor a todas esas capas que ya Geotab le ofrece a sus clientes y creemos que conjuntas, las dos empresas con casi 50 años de experiencia entre las dos, podemos ofrecer a los clientes algo de mucho valor, muy sencillo y que se puede implementar en un corto tiempo por la experiencia que tenemos las dos empresas. cuando escucho los escucho ustedes son viven digamos en función a varios mercados me gustaría que nos ayudaran a entender cómo es el mercado mexicano, dónde está, qué tiene, qué le hace falta, qué tanto apetito hay por innovar. Estoy pensando quien maneja flotillas obviamente está familiarizado con eficiencia, está familiarizado con seguridad, pero muy probablemente nos encontramos niveles muy disparejos de adopción de nuevas tecnologías. Cuéntenos un poco del mercado mexicano. Empiezo contigo, Jonathan. Sí, mira, es mi excelente pregunta y tal vez siéndome un poquito más hacia atrás y retomando lo que decía Fernando de las capas de valor que agregamos, habla un poquito de lo que es la telemática porque ahí se suma la palabra, no, videotelemática. Entonces, para ir a ejemplos de lo que hace la videotelemática en el día a día, es decir, en la operación de los camiones y los vehículos que se mueven, es un dispositivo que normalmente está conectado a lo que nosotros normalmente llamamos el escáner de los vehículos, es el puerto BD2, conectamos ahí un dispositivo y este mide y va leyendo en tiempo real qué es lo que sucede tanto eléctrica como mecánicamente en el vehículo. Y esto es muy importante por lo que decía Fernando, yo puedo saber, el aparato también tiene un GPS, tiene un acelerómetro que mide fuerzas G, entonces, si frenas bruscamente yo puedo detectar que hay un frenado brusco, puedo saber dónde es, puedo saber cómo está, puedo saber si fue porque hubo una falla de frenos, ¿no? y el conductor se sintió inseguro y hizo muy fuerte ahí el freno y por eso hubo, pero también puede haber sido otra situación que no tuvo que ver con el mantenimiento sino más bien se cruzó una persona y ahí es donde en vez de regañar a un conductor o al jefe de mantenimiento de una flota, pues entiendes el contexto de esto es lo que sucedía, ¿no? Y esa es la capa de valor que suma y que muy bien describió Fernando. En México, como tú sabes, tenemos situaciones muy variadas, ciudades muy estructuradas, ciudades con complejas vialidades, mucho tráfico y también tenemos zonas rurales o carreteras donde tenemos que recorrer muchos kilómetros para llegar de un punto a otro. Entonces, la visibilidad con video suma o da una gran importancia y relevancia a darle contexto a las notificaciones, a los mensajes o a las excepciones que vamos recibiendo ante las reglas que ponemos como operadores o gerentes de flotilla. En cuanto a México, nos hemos dado cuenta que, y como muy bien lo mencionaste, la adopción de la tecnología va dependiendo del capital y las ganas que tiene una empresa de adoptar tecnología rápidamente. Es decir, hoy estamos viendo con videotelemática mucho interés en los early adopters, que son estas empresas que manejan miles de vehículos o cientos de vehículos y que necesitan el uso de la tecnología para poder saber qué está pasando en cada uno de ellos y que no pueden tener un batallón de personas revisando vehículo por vehículo. Entonces, aquí es cuando la tecnología suma con los algoritmos, la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas palabras que hoy escuchamos día a día de cómo es que nosotros nutrimos a estos gerentes para tomar decisiones rápida y eficazmente. Y como tú mencionaste, también subir los niveles de seguridad o de confiabilidad de las personas que van al volante para poder evitar accidentes. Y también hemos empezado a ver que, bueno, esto es algo que ya tiene en el mercado, digamos, cuatro o cinco años que está sonando mucho y hoy en día ya más flotas de menor tamaño están empezando a preguntar también por la tecnología. Entonces, yo diría que el producto es relativamente nuevo para la industria y están cada vez empezando a adoptarse y permeando dentro del mercado y la industria del transporte. Gracias por ver el video.